Música Acabamos de empezar el trekking que nos llevará hasta el Mirador del Caño Bienvenido, hola Fue un viaje muy largo Que bien Hola, el punto Compadre Guarda Marques Aquí estamos en Cañi, el santuario de la naturaleza Está a pesar la suya del zig zag ese Si? La jodió ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Escucharon? Me hicieron chocado Y está súper cerca de nosotros ¡Gracias! Estamos en el sector de Begüen Según lo que dice el mapa Cuatro puntos para llegar al lado del caño Cuatro puntos Queda poco Y supuestamente dijeron que era aproximadamente hora, hora y media hasta la... Cuatro puntos para llegar al lado del caño Y no me va a dar About any trumpet playing band It ain't what they call Rock and roll And the Sultans Yeah, the Sultans They play Creole Creole Por fin llegamos, llegamos a la cumbre Estuvo pesado la jornada esta Aquí está el totem Así es, así es y teníamos la media vista de todos los volcanes Qué bonita vista, los tres volcanes Ya terminamos la excursión de aquí del Cañi Llegamos a la meta Este fue el trekking del Cañi, el mirador del Cañi Este fue un recorrido de 7.5 km desde la entrada Y así se puede ver el volcán Villarrica, Putulán y Metanil Y para el otro lado está el volcán Chaimón